¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla si sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le faltía su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Que ella encontró por quien vivir y que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí por eso quiero hablarle siempre se hizo rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me cause mil heridas Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Hoy su primer amor No sale de mis pensamientos Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Las hermanitas calle junto a la voz Yo soy Yo soy mi mami Hermano es tu deber Luchar para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor O porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando no eran nobles tus miradas Yo sé que le falté Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdones Yo a ella la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido Y quiero que Yo olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella cielo es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Arráncala de ti Arráncala de ti Arráncala de ti